Mi marido me grabó tratando de ponerme mis jeans favoritos. ¡Wow! Esto es lo mejor que he visto en toda mi vida. Durante muchos años, Harry fue un streamer sin éxito. Pero cuando por accidente me grabó mostrando mi sobrepeso, sus visitas se dispararon. He luchado por perder peso toda mi vida. Y me sentía culpable hacia Harry por ello. Tu sobrepeso nos impide tener hijos. Así que al menos ganaremos algo de dinero con ello. Harry era atlético, fuerte y saludable. Por eso creía que yo era la razón por la que no podíamos tener un bebé. Acepté estar en sus transmisiones. Además, tan pronto como la cámara se apagaba, Harry volvía a ser un compañero cariñoso. Cariño, lo hiciste genial. No te ofendiste por esas bromas, ¿cierto? No. La audiencia de mi marido crecía minuto a minuto y exigía más y más transmisiones en vivo. Pronto a hacerme bromas se convirtió en el contenido principal de su blog. Y Harry dejó de preocuparse por mis sentimientos. Se dio cuenta de que cuanto más gorda estaba, más audiencia tenía. Por eso, para la siguiente transmisión en vivo, rellenó mi ropa con goma espuma. Tan pronto como la cámara se encendió, parte de ella se cayó. Y la audiencia se enfadó. Pero mi marido siguió el juego. ¿Quieren una gordita de verdad? Pues la tendrán. Desde ese día, Harry se obsesionó con la idea de hacerme engordar. Y creó una dieta especial para mí a base de comida chatarra. Me convenció de que era por el bien de nuestro futuro. Después de todo, ganábamos mucho dinero con las transmisiones. Aún así, no quería seguir arriesgando mi salud. Por eso, en secreto, tiraba toda la comida. Harry no estaba contento con los resultados. Y se le ocurrió una solución brillante. Decidió que yo tenía que comer en vivo. Sin parar. Durante varias horas. Le rogué que se detuviera. Pero no me escuchó. ¡Hemos batido un récord! ¡Tenemos dos millones de espectadores! Me derrumbé. Y apagué la cámara. ¡Ya no puedo más con esto! ¡Detente o me voy! Pero a Harry no le preocupaba que me fuera. Estaba más preocupado por sus seguidores. Que se enfadarían por el repentino fin de la transmisión. ¿Irte? ¿A dónde? Ni siquiera puedes tener un bebé. Soy tu única oportunidad de tener una familia. Harry me mostró una de sus transmisiones y me dejó leer los comentarios. En serio, lo siento por su marido. La mujer más torpe y gorda de la historia. ¡Lol! Una mujer como esa te aplastará en la cama. Harry tenía razón. Nadie querría estar con alguien como yo. Por eso decidí que tenía que perder peso. Y así evitaría que el público me acosara. Y lo más importante, Harry volvería a quererme. Empecé a hacer ejercicios en casa. Pero mi marido estaba en contra de mi pérdida de peso. Y hacía todo lo posible para desalentarme. Hacer ejercicios en casa se volvió insoportable. Así que me inscribí en el gimnasio sin decirle a mi marido. Sin embargo, las transmisiones de Harry eran tan populares que las personas del gimnasio me reconocieron. Uno de los entrenadores empezó a grabarme y a hacer bromas pesadas. Odiaba mi cuerpo. Y estaba dispuesta a rendirme. Pero mi culpa me impidió hacerlo. Perderé peso. Y por fin quedaré embarazada. Encontré un gimnasio barato en las afueras de la ciudad. Era difícil llegar allí. Pero era el único lugar donde nadie me reconocía. Y el entrenador me entrenó sin burlarse de mí. Y pronto vi los primeros resultados. Mi marido, al parecer, también había notado el cambio. Ya que recibí un tierno mensaje de Harry por primera vez en mucho tiempo. Cariño, ¿dónde estás? Vuelve pronto a casa. Te echo mucho de menos. Pero estaba equivocada. Estaba siendo cariñoso porque iba tarde a su transmisión en vivo. Quedé atascada en el tráfico de camino a casa. Y decidí ver la transmisión en vivo de Harry. Me sorprendió cuando me di cuenta de que... Los espectadores empezaron a irse rápidamente. Nadie se interesaba en ver a mi marido. Cuando llegué a casa, la amabilidad de Harry desapareció de inmediato. Empieza a comer comida chatarra. Ahora. 300.000 personas me dejaron de seguir hoy. Pero yo tenía otro plan. Sostuve el plato con la hamburguesa. Y la volteé sobre la cabeza de mi marido. ¿Te has vuelto loca? Entonces, le señalé la pantalla. Los espectadores estaban volviendo. Y me exigían que siguiera humillando a Harry. Pensé que se daría cuenta de todo. Y que me pediría perdón. Pero me dijo que no me detuviera. ¡Soy popular otra vez! ¡Vamos, continúa! Era patético. No lo podía creer. Había permitido que una persona tan despreciable me humillara. A tus espectadores les gustará mucho más esto. Saqué los resultados de los exámenes que había escondido de mi marido. Harry, tú eres la razón por la que no podemos tener hijos. Pero eso ya no me importa. Quiero el divorcio. El proceso de divorcio fue transmitido en directo. Y batió récord de visitas. Esta experiencia me enseñó que a los acosadores de Internet no les importa a quién ridiculizan. Solo disfrutan humillando a las personas vulnerables. Después de liberarme de esa relación tóxica, dejó de importarme lo que pensaran los demás. Encontré a alguien que me quiere de verdad por lo que soy. No dejes que la opinión de los demás se convierta en tu realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!